NIVEL MENOS 1 NIVEL MENOS 2 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 tocar el ritmo que te dé la real gana. La canción no tiene un ritmo estable porque no hay guitarra grabada en la canción. Entonces, partiendo de eso, ¿qué ritmo toco? Pues toca el que quieras dentro de los muchos ritmos que te enseño en mi playlist de ritmos que te dejo aquí arriba. Segunda canción en orden de dificultad, Sick of Love de Robert Ramírez. Seguramente no tengas ni idea de qué canción es, o quizás sí, porque fue la sintonía de un conocido programa de televisión aquí en España. ¡Hace ya tiempo! Ahí es donde dice Sick of Love, enfermo de amor. Bueno, seguramente la conozcas cuando escuches el estribillo. Ok. Se parece mucho, se parece sospechosamente a la anterior canción de I got a feeling. I got a feeling sale en 2009 y Sick of Love sale en 2010. El tempo es 128, es el mismo para las dos. La estructura de acordes es idéntica, son ocho compases para cuatro acordes. Cada acorde dura dos compases. Pero es que los acordes son re mayor, do mayor, mi menor y do mayor. Con lo cual hay solo un acorde de diferencia. Y la temática, en el fondo, sigue siendo la misma. Noche de juerga y tonight the party. Así que, señor Robert Ramírez, creo que tuvo usted un buen ojo. No digo que estemos plagiando las cosas, estoy diciendo que una tuvo una influencia muy poderosa sobre la otra. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos. Te los dejo abajo en la descripción. Puedes descargarlos todos, todos los materiales de mis vídeos, por una pequeña aportación mensual que puedes cancelar en cualquier momento. Tercera canción, Mr. Saxo Beat. Es un tema de solo tres acordes y el tempo es 127. Qué curioso que las dos anteriores tuvieran un tempo de 128 y esta esté tan próxima. Pero es que si lo que quieres es saltar y darlo todo, necesitas una canción muy próxima a ese tempo. Primer acorde, Si menor. Tres cuerditas abajo. No queremos cejillas en el nivel menos uno. Están prohibidísimas. Fuera. Tres. Después, segundo, acorde Mi menor. Este es bienvenido en cualquier canción. Bienvenido Mi menor. Y tercer acorde, Fa sostenido. Otro de los secuaces del Fa mayor que lleva cejilla. Ese tampoco lo queremos con la forma original, así que lo disfrazamos de tres cuerdas, igual que hacemos con el Fa en el nivel menos uno. Si no has visto esos vídeos, insisto, deberías verlos. Así que Fa sostenido es lo mismo, pero un traste más adelante, desde el traste 2 al traste 4 en escalerita. Incluso le puedes dar un toque más interesante a esta canción si añades la primera cuerda al aire y lo conviertes en Fa sostenido 7. Nos da igual el razonamiento por el momento. Y si ya controlas ese cambio de acordes al tiempo de la canción original, empieza a plantearte qué ritmos haces. Desde lo más simple hasta lo más complejo. Por ejemplo, Bossa Nova. Tienes más capítulos de esta saga donde te voy enseñando cinco canciones de diferentes estilos musicales para que puedas tocar desde el primer día. Te lo dejo también en la descripción. Cuarto tema de la lista. Y me hace especial ilusión incluir este y no otros, porque para mí simboliza esa transición de la música de discoteca chunda chunda al reggaetón. Está en un término medio dentro de la misma canción. Es Danza Coduro, de 2010. Desde entonces hasta ahora, adiós discoteca, hola reggaetón. Hemos ido de mal en peor, en mi opinión. Tempo 130. En línea con los demás temas de la lista. Y solamente cuatro acordes y cuatro compases. La menor. Fa mayor. Do mayor. Sol mayor. Muy fácil. Un acorde por cada compás. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Chunda, 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 boom. Todo el tiempo igual. A partir de aquí, entren a ritmos. Y para cerrar esta lista, el quinto tema que para mí es el estrella. Y si no me crees, bueno, entonces ponte el videoclip porque es merecedor de llevar las gafas del comienzo del vídeo. Este tema no te lo puedes perder. Vas a alucinar con lo lamentable de algunas canciones de esta época. Dragostea dintei. 130 de tempo. Cuatro acordes repetidos en bucle hasta la saciedad. Y con un montón de guiños y de pausas que te van a poner en problemas. A pesar de que siempre sigue esta estructura, tiene esas típicas paradictas y esos típicos subidones que hacen que tengas que entrenar el oído. Ponte ese videoclip. En la playlist te lo dejo porque merece mucho la pena. Primero para verlo y después ya para tocarlo. Acordes. Fa mayor. Do mayor. Sol mayor. Y la menor. Voy. Un, dos, tres, y... Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Todo el tiempo igual. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Suscríbete, dale a me gusta, déjame tus comentarios con posibles canciones que te hubiera gustado ver aquí y todavía no has visto. Seguramente vengan más adelante. Y nos vemos en el siguiente vídeo del nivel menos uno. ¡Chao!